Servimotos de Contra presenta 5 de Cristianos de Poder a Poder En Servimotos Distributor Yamaha Búscanos en Pouca, Yau-Tepec e Ixucar de Matamodos También en Facebook y en servimotos.com.mx El programa todavía de crédito a la palabra del gobierno del estado En el cual habilitamos a más de 5.000 productores también del estado Y ahí sí entra la parte del sorbo Esto es un apoyo que se subsidia a la parte de los intereses que genera el crédito Al final del temporal, el productor que regresa y hace su pago en tiempo Puede tener la posibilidad de entrar al siguiente ciclo Al tema del crédito a la palabra Para ese crédito destinamos alrededor de 36 millones de pesos Y entendemos que es un crédito que no podemos descuidar Ahí sí hay muchos productores de hace más de 10 años Que año con año han mantenido su buen historial crediticio En venir y pagar Cuando el productor paga, se le condona la parte de los intereses Y eso es lo que subsidiamos desde el estado Para mantener la parte de la producción A los productores que van amarrados en ese crédito a la palabra El tema de los fondos de autoaseguramiento sigue vigente En Morelos tenemos cuatro fondos Estos fondos siguen activos Y el productor define con qué fondo contratar Hay una cuota preferencial Y con esa cuota se subsidia parte de la producción Solo con el cuidado de que no sean productores Que tengan financiamientos de otro tipo de esquemas En donde ya van cubiertos por algún aseguramiento comercial En el trabajo de lucha a sensibilización Dependemos mucho de los padrones municipalizados Como bien saben, el recurso del FAED Se aplica con una etiqueta estatal Pero finalmente quien lo ministra son los municipios Hay municipios con los que hemos tenido buena concordanza Hemos estado analizando esos padrones Para que el apoyo que ellos dan desde el municipio No sea el mismo que el Estado da en crédito a la palabra Y no sea el mismo beneficiado que reciba lo federal Anteriormente a lo mejor podían estar dentro de ese esquema Hoy la realidad es que tenemos que ser muy cuidadosos A quien estamos designando Pero dependemos de mucha voluntad de los municipios Para ese análisis Estamos insistiendo a esa gran sensibilidad Porque no nos va a alcanzar Y la suma es muy simple Antes tenías un padrón de 100 y tenías 100 pesos Hoy tenemos un padrón de 100 y el costo se subió a 300 Esa es la realidad que tenemos en el abasto De todos los agroinsumos para nuestro temporal Y si no somos cuidadosos En que a Pedro no le demos los tres entes gubernamentales Pues a Juan no le va a tocar Y esa es la sensibilidad a la que pedimos Que los alcaldes sumen en el análisis de los padrones Y podamos tener algún tipo de apoyo Pues para la mayor parte de la población de Patria En el estatal tuvimos ahí una diferencia En el finiquito de los financiamientos Hace un año fueron dos fondos Dos dispersores Este año nuevamente estamos entrando con dos dispersores Aquí que es lo que hicimos apalancar Finalmente si etiquetáramos los 36 millones Directo a la operación Pues no nos alcanzaría con la etiqueta presupuestal que nos dejaron Fondeamos a través de FIRA con tres intermediarios Y es con los que estamos trabajando Estuvo Caja Paseo Estuvo la Unión de Uniones Y estuvo la Caja Popular En aquella zona Este año estamos todavía ahí en la definición Pero Caja Paseo tuvo muy buena recuperación De un 98% de cartera Y de verdad es agradecerles a los productores La buena disposición A mantener apoyos y estímulos Como este proyecto La Palabra 90 contra 98 Entendremos que ahorita en las realidades No nos podemos dar el lujo Y vámonos con los que nos den mejor resultado El nuevo padrón de los mil productores de localidades indígenas Se dispersó en el mes de febrero El gobernador hizo el anuncio Fue un evento que se realizó en Cucutla Para esta nueva ampliación que el presidente lanzó hace 15 días Tenemos que construir un padrón nuevo Aquí que queremos que nos acrediten hortalizas Morelos es un estado que produce mucha hortaliza Y podemos buscar la manera de concordar con saber federal en el estado Para emitir convocatorias a futuro Que nos permitan tener un padrón diferencial Del padrón que se va a aplicar ahorita Son 5.500 productores Que ya están identificados De un padrón depurado La Secretaría del Bienestar salió a hacer la validación a campo De parcelas, de productores Y con ese padrón depurado es con el que vamos a empezar la entrega Que en próximos días el gobernador haga el anuncio Y seguramente una primera entrega simbólica A finales del mes de junio ¿El paro del proyecto de urbano? 300% O sea, ahí tenemos una realidad Un bulto de urea estaba aproximadamente en 300 pesos hace un año 200 y cacho a 300 Y hoy traemos casi un costo de 1.100 El anuncio de la semana pasada de la federación Baja un poquito Andamos con el 780 El costo por un bulto Sí es un tema a cuidar Porque finalmente habrá que hacer el análisis Habrá productores que efectivamente No van a salir en postos para este año Por eso habrá que revisar Quienes traemos estímulos En donde podemos apoyarlos Y que sabe el análisis Y que no pierdan nuestros compañeros ¿Qué tal? ¿Qué pero ¿Es el potential de un centro 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 de un centro. real de lo que tienen en producción, en proyección, porque sólo así vamos a poder tomar definiciones desde la Federación de la Política Pública para el Campo. Tomar definición sin un número real, oficial, hay proyecciones, ABER tiene sus estimados, el CIAF tiene algunas proyecciones, pero el censo es lo que nos va a dar la estrategia para definir cuánto el tarea que sigue aquí. ¿A qué se da? Pues básicamente a la mezcla para la agroindustria que da alimento a alimentos balanceados. Mucha tristeza y hay que decirlo, sí hay una denuncia puesta y aquí yo quiero agradecer a los comisarios de Cuautla porque hay que decirlo con todas mis letras, fueron los únicos valientes que llegaron realmente a poner la denuncia formal. Quejas y intenciones hay muchas, pero el llegar a formalizar una denuncia con detalle y con dato y con número de lo que se hizo en el trienio pasado, en donde a los comisariados no se les entregó en tiempo y forma lo acordado, hay instancias con las que podemos seguirlo caminando. Está la denuncia puesta, fue el único municipio que se atrevió a darle seguimiento y pues aquí no tenemos más que insistir a que la siguiente instancia, que en este caso fue la Auditoría Súper, la ASAP, nos dé la continuidad al trámite. Sí hay una denuncia, es un tema delicado y pues bueno, agradecer a que los comisariados se mantuvieron firmes en poder mantener esa denuncia y ahorita están en el tema de las indagatorias. Después viene ya el tema de los careos para poder ahí defenderse y poder dar alguna sanción supera. ¿Y actualmente hay alguna repercusión para la participación del CAEL de este proceso? ¿Este año? ¿O no? No, eso ya está caminando, al igual que todos los municipios del Estado, todo lo que han visto ustedes de entrega de semilla fertilizante vía municipalizada es a través de la etiqueta que el gobernador Cauteno Blanco Bravo vuelve a asignar para la distribución municipalizada. Bueno, el tema que veíamos desde octubre, como bien lo mencionas, no es local, es un tema mundial, veíamos el riesgo, hicimos la alerta a tiempo, tuvimos una primera reunión con todos los alcaldes en aquel momento electos, en enero los volvimos a invitar a una reunión de trabajo donde se hacía un análisis de esta situación y había un planteamiento desde el Ejecutivo a poder hacer una compra consolidada, no era lo mismo negociar 36 entes diferenciados a poder desde un Estado buscar el brazo de la Federación para que con quien la Federación estuviera haciendo las negociaciones le diera las mismas condiciones al Estado. Un tema complejo no lo logramos, eso hay que decirlo, la propuesta estuvo en la mesa, entendemos que es complejo, pero que vamos a seguir insistiendo porque esta realidad del sector yo difícilmente creo que en este año se vuelva a estabilizar. Volver a los precios que tuvimos el año pasado va a ser un tema de mucho tiempo y de verdad es un llamado a poder coincidir en cómo hacer crecer lo que tenemos etiquetado. El gobernador ha hecho ampliaciones al sector agropecuario, hay que decirlo, ampliaron 5 millones hace 15 días a un tema de concurrencia que tenemos con PNUFAO, que fue un anuncio que hizo también el señor gobernador, un convenio que está para los altos del Estado en continuidad a un proyecto en ejecución con PNUFAO. Pues muchas gracias a ustedes, de verdad un gusto poderlo informar de manera directa, creo que eso es el mejor medio para poder tener directamente la información y cualquier duda, por favor no duden que en CEDA no estamos para atendernos. Muchas gracias comisariados. Un aplauso a nuestra secretaria, para concluir este evento quisiera accederle el micrófono al comisariado Alquidal, el que lo recibe a más del linda en su casa. Muy buen día para todos, Alfredo, muchas, muchas gracias. Maestra Katia, es un honor estar aquí contigo y aparte, ¿sabes qué es tu casa? Gracias por tu amistad, la apertura que siempre han tenido todos los desallegados con los comisariados, en especial pues me siento afortunada con la amistad que cuento con ustedes. Yo quisiera abonar dos cosas, la primera es que me da mucho gusto que estén contemplados los arroceros, llevamos ahí un tema aquí en el Tío de Santa Inés y Coautla que desafortunadamente nos van perdiendo terreno, entonces están contemplados, eso es muy bueno. Sabemos que la gran necesidad que tenemos todos los que sembramos de temporada de maíz y sordo, pues vamos a tener un grave, pero gravísimo problema por el incremento de los precios, ¿no? Pero pues gracias a Dios tenemos una secretaria que ahí nos da siquiera un aliento o un impulso y pues de algo va a servir, de algo va a servir. Está consciente que pues no se puede cubrir todo, pero a nada, a como estamos, pues es una gran noticia y quisiera que le diera las gracias al gobernador, por supuesto que nos tome en cuenta que haya hecho esta gestión ante el gobierno federal para que nos otorguen más abono. Ya para terminar, nosotros en el Ejido de Coautla también tenemos ahí un convenio con Cegarnex, en el asoladero de Coautla tenemos una bodega que está a su disposición, por si también les hace falta algo imprevisto, pues ahí cuenten con nosotros, también será nuestro reglamento de arena, y por supuesto agradecer la presencia de todos ustedes. Yo quisiera que no se retiraran, que vamos a degustar un poquito un desayuno, si ustedes me lo permiten, y por favor secretaria, si es tan amable de acompañarnos. Muchas gracias, buen día a todos. Mauricio, ¿cuántos productores de arroz hay en el Ejido de Coautla y cuál es la superficie? Aquí tenemos presente al arrocero de Coautla, anteriormente, y está aquí el subdirector, si no mal recuerdo había como 30, 40 productores de arroz, del Ejido de Coautla, no del municipio. El dato exacto no sé, pero sí va perdiendo terreno ante la caña de azúcar, que la caña es más estable en el precio y que, por supuesto, ahorita ha estado a buen nivel. Va perdiendo terreno, pero no, no sabría decir aquí si nos puede comentar algo. Buenos días a todos. En relación a productores de arroz, pues como lo menciona el comisariado, han ido disminuyendo. No tenemos un dato exacto, pero aproximadamente es de 60 o 80 productores ya en el municipio. Obviamente, el hectárea que también ya bajó, pero es Coautla y Eusebio Jauregui los que siguen teniendo la siembra de arroz. ¿Ese debe estar baja? ¿Bate la agua o salga de la agua? ¿Ese puede que la agua o salga de la agua? ¿No va a pasar la agua? ¿Ese puede que la agua? Sí. Bueno, inicialmente es exactamente el tema del agua. Es lo más importante y lo más principal. Varios equidos dejamos de producir arroz por la falta de agua. Porque se empezó a industrializar y a dar posiciones a industrias y el agua durmó. Y aparte también, ustedes saben bien, el crecimiento demográfico es imparable, desgraciadamente. Porque no solamente las familias de Morelos, sino que nos invaden muchas familias que vienen huyendo de la ciudad de México, del estado de México, de la ciudad de Puebla. Y todos se concentran en Morelos. Esa es una parte que ha afectado gravemente al campo y se escaseó el agua y se dejó de sembrar arroz. Una pregunta, para hacer un dato comparativo, hace 10 años, ¿cuántos productores de arroz había aquí en la ciudad de Puebla? Bueno, solamente tengamos el dato de cuántos molinos de arroz había en el estado y cuántos siguen vigentes. Y desafortunadamente, cómo han venido cerrando, porque no hay la suficiente área sembrada que nos dé el mantenimiento a esas zonas de transformación. Yo aquí quisiera ser un poco más puntual. El reacomodo de esa cadena comercial sigue. O sea, el productor no está dispuesto a seguir sembrando. Si al final, el que va a tener esa mayor utilidad, pues es ese último transformador que le da el valor agregado al tuido, que son los molineros. Si el productor no logra tener una buena negociación con el de colectaria, le logren pagar realmente algo justo para su trabajo artesanal. Porque hay que decirlo, es que es de los cultivos el que tiene mayor trabajo artesanal, más mano de obra, mucho más dedicación. No es, y por todo respeto a la caña, no es una caña que tú vas y sueltas el riego y se acabó. El arroz hay que estar diario, diario, diario. El riego, la limpia, son diferentes cultivos dentro del campo y en el arroz es mucho trabajo artesanal. Mientras el productor no tenga realmente una retribución económica por ese pago y vea que la mayor parte se queda en la transformación, pues difícilmente lo vamos a poder hacer reconvertir sus cultivos. Es un reacomodo en la cadena comercial. ¿El productor a cómo le ha estado pagando la plantelada en el sector anterior? Pero con siete pesos el kilo, amigo, cuando a pan tienes el kilo de arroz pulido, ¿no? O sea, ese es el impar, pero no es solo arroz. Aquí entendamos que el sector agropecuario, ese es el desacomodo en las cadenas comerciales. Y la magnitud, pues teníamos más de cuatro molinos en el estado. Ninguno es rentable hoy, porque no hay la suficiente superficie sembrada que dé la capacidad instalada de ninguno de otros. Tiene que ser un reacomodo con mucho. Ahí yo quisiera abonar tantito que no sabía el precio, estaba diciendo de siete pesos, pero aquí está el tesorero Carlos Domínguez, aquí está Gil Valle, que son todavía de los que plantan arroz. Ellos me han comentado que gracias al apoyo del gobierno federal a través de, ¿cómo se llama? De Segalmex. Les da un apoyo y eso hace que tenga un precio de garantía. Porque estoy seguro que si no tuviera ese apoyo, desafortunadamente estuviéramos hablando de otros números secretarios. Y pues es bueno mencionarlo, ¿no? Que ustedes también lo sepan y lo difundan los medios de comunicación. Ese apoyo que ha servido para que todavía tengamos esto tan emblemático para el municipio de Puebla y para Morelos. Que consiga el mejor arroz del país, de Morelos. Sin duda, y este es un esfuerzo de verdad de todos los productores de arroz y de toda la cadena. El molino también forma parte prioritaria. El tema es cómo se está reorganizando en cadena. Y cómo logramos que realmente el productor tenga algún margen de utilidad que sea mayor. Porque también el molino trae inventarios, trae un costo operativo. Es decir, es todo un complejo de trabajo. Gracias. 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 Gracias.